Y el parto respetado es el tema que nos atañe en este bloque, lo habíamos dicho. Estamos en contacto telefónico con una de las personas organizadoras del mismo. Sí, porque ayer se realizó una charla en el campus universitario organizado por Franja Morada. Estamos en comunicación con Piera Fernández, ella es integrante de esta agrupación. Buenos días, Piera, gracias por esta comunicación. Buen día, Piera. Buenos días, buenos días a ustedes, Noelia y Paula, gracias a ustedes por el espacio. Contanos, Piera, cómo es que surge hablar en la universidad de parto respetado. Bien, nosotros desde la Franja Morada venimos con un trabajo continuo desde fines del año pasado, a partir de la creación de la mesa por la igualdad de género, de empezar a generar espacios de capacitación, de formación tanto interna como externa, en lo que es el género en general en todas sus perspectivas, desde la violencia de género, la diversidad sexual, las leyes de educación sexual integral. En este marco bien amplio fue que definimos, junto a profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad y junto al abogado, los nombro a Patricio Casari, que nos acompañó, y a la profesora Nancy Rustas, decidimos generar este espacio, pensando la problemática del parto respetado, a partir de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Pensar desde esta perspectiva de género es que llevamos al aula la problemática del parto respetado en función de generar espacios de debate para formar futuros profesionales que tienen que ver con el personal de la salud, que conozcan la ley y que conozcan además cómo aplicarla para de a poco ir garantizando el parto humanizado, que es algo que en lo fáctico no se está cumpliendo en muchos de... o en el total de los centros de salud de nuestro país, salvo los nuevos espacios que son específicamente salas de parto respetado, en lo que ya se viene dando, no se cuenta ni con la estructura, ni con la formación, tanto de la mujer que va a parir, como del personal de salud de toda la institución, para que se cumplan efectivamente todas las normas que prevé la ley de parto humanizado. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido ustedes a partir de esta convocatoria? La respuesta en realidad fue excelente, no solamente tuvimos una convocatoria de más de 100 estudiantes, con todos los profesores de la escuela de enfermería que estaban ahí presentes, por lo menos había entre 10 y 15 docentes también, que nos agradecieron mucho la instancia, que además participaron activamente en la charla con muchas dudas y generando también problemáticas para seguir tratando a futuro. Y en ese sentido quiero felicitar a toda la escuela de enfermería y al departamento de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque se nota que están formando profesionales, futuros profesionales, pero además que tienen docentes con mucho compromiso social en materia de derechos y con mucha apertura a la formación y al debate de esas instancias que son sumamente necesarias. Un buen espacio el que se ha generado entonces en la universidad. Piera, gracias por esta comunicación y seguramente vamos a volver a estar dialogando porque es lo que vos decías, hace falta hablar de parto respetado para empezar a conocerlo, para que todo el mundo empiece a saber que cuenta con ese derecho. Sin duda, sin duda. Les agradezco muchísimo el espacio de difusión y bueno, felicitar a la universidad por el compromiso y sin duda, seguir trabajando que es lo necesario. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Piera. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.